Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de Ale, mi nombre es Aleida y estamos en este canal uniendo fronteras con sabor latino Hoy les traigo una receta chicos, un arroz frito con especias riquísimo, muy fácil de preparar, espero que en casita les guste Si te gustó, te invito a que me regales una manita arriba, que me ayudes a compartir el video en tus redes sociales Todos los ingredientes los vas a encontrar aquí en la cajita de información abajo del video Si tienes preguntas, déjame saber y yo en cuanto pueda con mucho gusto te responderé Lo primero que vamos a hacer chicos es partir la cebolla, vamos a calentar un sartén, vamos a agregar un poquito de aceite Vamos a sofreír la cebolla junto con las especias chicos, antes de poner el arroz a sofreír asegúrate de lavarlo muy bien Para poder incorporarlo aquí con las especias Mientras el arroz se sofríe vamos a partir lo que es la zanahoria, el chile, en mi país le conocemos como chile dulce En México le conoce como chile campana, toda la información la voy a dejar aquí abajito del video Te invito a que continúes mirando el video, que sigas los pasos que te muestro en el video Cuando ya tengamos todo sofrito, el arroz y las especias vamos a agregar 4 tazas de agua Recuerda que por cada taza de arroz vas a agregar 2 tazas de agua, lo vas a tapar Cuando agregues el agua vas a agregar también una cucharadita pequeña de agua de rosas Lo vas a tapar, lo vas a dejar que hierva Cuando ya suelte el primer hervor vas a bajar la lumbre a lo más bajo que puedas Déjalo cocinar por unos 10 minutos o hasta que el agua se consuma completamente Después puedes apagarlo y estaría listo para servirlo con lo que tú gustes Yo lo acompañé con unas verduritas chicos, pero tú puedes acompañarlo con un pollito Cualquier tipo de carne que tú gustes También quiero pedirles por favor que me disculpen No les he podido traer video estas semanas atrás Creo que 2-3 semanas que no les he podido traer videos Si tú me sigues en mi página de Facebook seguramente ya estás enterado Pero para los que no me están siguiendo todavía Les informo chicos que estoy tomando un curso de cocina de 8 semanas Estoy preparándome para traerles mejores videos, mejores recetas Les había comentado anteriormente que yo nunca había tomado una clase de cocina Ni nada de eso Bueno esta es la primera vez chicos y estoy muy contenta Estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de estar en esta clase Estoy aprendiendo muchísimas cosas chicos Estoy muy contenta, estoy segura que al terminar este curso Yo estaré preparada para traerles mejores videos, mejores recetas Los quiero mucho chicos, gracias, muchas gracias por formar parte de la familia de la cocina de Ale Les mando besitos y abrazos a todos Pasen un excelente día chicos, los quiero mucho Y estaré de regreso con ustedes muy pronto Gracias, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!